ok guys bienvenidos aquí andamos vales aquí este y es la segunda capa que se le echó de cemento vales, y no es del cruz azul vales este es de acá del norte esta es la, si pueden mirar esta feyito ah, no y si esta como yo de feyo adiós, no te caigas te querís adiós si esa es la segunda parte y pues aquí ya no se puede seguir porque se acabó el cemento vales, y ya cerraron la tienda vales eso ya va a ser para mañana al tempranito aquí vamos a estar, al pie del cañón ahi como pueden mirar ahi esta boludo pero licito vales adiós, suscribanse vamonos ok so, ahi venimos por el otro ok guys so, el siguiente te paso adiós tienen que aplastarla moldearla alizarla para que le den forma de piedras de las que quieran volcánicas de río de mar o de cielo o de la luna vales así le van a ir acomodando aplastando figurando todo hasta que ay Ramón ay Ramón ese Ramoncito a ver Ramón como andas ay 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 así tienen que ir alizándola hagan de cuenta que van a ordeñar una vaca vales pero que no se miren los dedos ya se tienen que estar así que se miren pero no no se marquen los dedos boludo pero licito vales nomás como juntándola así para que no haya agujero porque ahí está hablando la pero que no se marquen los dedos la ingeniera si pueden mirar como esto es arte vales esto es pura no y batalló mucho mi señora para aprender a hacer este show pero ya ahorita ya no ahorita ya contrataciones no no contrataciones esto nomás es aquí para la casa vales esto nomás ustedes pueden hacer en su casa lo que quieran como sea y todo sean felices y todos pero esto es algo que mi señora tuvo necia necia ya se le pegó lo mío yo algo lo que quiero hacer o aprender o algo estoy necio hasta que lo logro y todo eso es tener una como se llama alguna idea o algo de de ser pues alguien en la vida vales sean luchadores y no se esperan es solo para decorar tu propio jardín o sea a ver otra vez que dijiste es solo para decorar tu jardín que se mire bonito que tú lo hagas solo no tengas que pagar a nadie pues pues ya escucharon vales ya ya me quitaron las palabras de la lengua vales pero ya saben aquí andamos no nos vamos ese es un y luego falta partirla y alisarla otra vez o ya si luego ya saben tiene que que marcar y todo piedras le pueden hacer rayos ahí hasta su nombre y todo lo que quieran va a ser su casa nadie les va a decir nada cosas de ustedes vales pero pues aquí andamos no nos vamos y ahí vengo